muy buenas tardes a bienvenidos a mi canal a otra vez a si eres nuevo en mi canal mi nombre es virgilia abad y soy sobreviviente de cáncer y pues te sugiero si si no te has suscrito pues por favor suscríbete y bienvenido para los que ya me han apoyado a través de todo este trayecto pues a bien esta tarde tengo un tema muy interesante y pues a les sugiero que se quede hasta el final para que pueda acoger toda la idea de lo que quiero transmitir en este en este momento en este mensaje que voy a transmitirle a pues bien en lo que quiero hablarle hoy es de de cómo a los miedos por decirlo así han desaparecido en mi vida los miedos yo no soy como sobreviviente de cáncer yo le puedo decir que muchos miedos han desaparecido en mi vida ves ok pues bien si no te has suscrito por favor recuerda suscríbete a mi canal y pues a me regalas un like pone tu comentario en la parte de abajo y puedes compartir esta información con otra persona ok ah pues bien a lo 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 más interesante de de todo todo el miedo es que uno puede ser que le tienen miedo a esto le tienen miedo a lo otro en mi caso yo era una persona muy miedosa si muy miedosa por ejemplo mire yo le tenía miedo a los hospitales yo pensaba anteriormente y todavía tengo un poquito por decirlo así que entrar a un hospital era casi ir a morirse allí claro uno quiere ir a un hospital porque realmente en el hospital pues le pueden ayudar a uno nadie va a un hospital por el gusto quizá usted va a un hospital yo también vamos a visitar a alguien tenemos alguien con valescencia y lo vamos a visitar ahora no es lo mismo ir a visitar a alguien como que uno va a uno porque tiene una enfermedad o porque se tiene que ir a la emergencia del hospital o tiene que ir a una cirugía arreglada o una cirugía de emergencia pues mire ya la cosa cambia entonces para mí era un miedo gigante yo ir a un hospital y tener que internarme allí quedarme allí y eso era una cosa muy grande de hecho le voy a decir de los de mis hijos los cinco hijos que tengo yo estuve en los hospitales si yo iba al hospital y pues me internaban pero me internaba por lo normal de un día dos días quizá para mantenerme en mantenerme en observación después de un parto y algo así y generalmente una en los sitios donde yo iba donde me llevaban en este caso mi esposo que me arreglaba para los para mis médicos como mi cuarto toda esa cosa pues realmente eran habitaciones privada que yo iba a estar solita completamente pero aunque fuera completamente yo sola le voy a decir que siempre yo tenía un miedo porque para mí el hospital era signo de no sé si entro y si voy a salir bien o sea puede ser que entrará vivo y a lo mejor terminará muerta pero por otro lado también en un hospital se puede coger una enfermedad se puede coger una bacteria en otra palabra a mí no me gustaba el asunto del hospital para nada déjeme decirle estudié un poco de la medicina y eso mi esposo era médico y yo estudié medicina hasta cierto punto no completé la carrera porque realmente realmente pues yo me quería ocupar de mis hijos porque no quería que mis hijos se criaran verdad con una persona que no era su papá o yo y mientras estaban en la casa creciendo pues la que podía hacer ese trabajo pues sería yo ves alguien tenía que hacer trabajo en este caso pues yo lo hice entonces a la que había que hacer eso me ayudaba que no había que hacer un poco de mí a mi estoy de la mediación de mí porque yo iba a ser diagnosticada con cáncer la que era una regla cambia porque ahora yo tengo que ir al hospital y tengo que ir al hospital la primera vez que tengo que ir tener que irme a una cirugía para hacerme un por y no hacerme el por en el corazón para poder suministrar me los tratamientos de quimioterapia y toda esa cosa y pues eso se hace con cirugía general para intervenir esa vena que viene y un oso que va al corazón y pues precisamente pues tienen que poner ese por para suministrar su medicamento y pues eso realmente es un miedo pero por otro lado también la cirugía de la doble mastectomía imagínese ocho horas uy qué miedo yo no soy pero le voy a decir como una persona de fe que le doy gracias a dios que siempre he tenido la convicción de que si nosotros le pedimos a dios con el corazón con fe con humildad y le pedimos a dios que nos cuide que nos proteja que no dé más fe en donde no haga falta pues yo he tenido yo tuve que hacer mucho eso y lo hago hasta hoy en día pedir a dios que me dé fuerza y no son yo me he preparado para lo peor siempre pero siempre he esperado lo mejor entonces a colaboración y con la buena actitud la buena vibra pues yo he logrado vencer eso el asunto de los hospitales no significa ahora que yo que los hospitales son mis mis lugares preferidos y eso no 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 pero si en caso de que yo tuviera que ir que no son tantas veces y no son afortunadamente yo tuve eh en el dos mil veintiuno diciembre del dos mil veintiuno eh siete ahí fue mi cirugía una cirugía bien larga estamos hablando de la entre a las siete de la mañana al hospital eh ya me registré ya fui a la al piso donde se hacen la cirugía y pues desde las ocho y media de la mañana que estaban lidiando conmigo con la preparación de que encontrándome la vena que por cierto no me encontraron la vena mire tuvieron que ponerme la cirugía la la tuvieron que tomarme mire aquí tuvieron que tomarme esa vena de acá para poder hacerme esa cirugía mayor sí que le doy gracias a dios porque fue él mismo mire fue como los ángeles mismo que me ayudaron en ese momento yo no tenía como miedo por decirlo así porque no tenía miedo ese día que entré al hospital porque había orado tanto le había pedido tanto a dios que ya el miedo para ese momento estaba vencido ya yo no tenía miedo ahora cuando me iban a hacer esa cirugía recuerdo que el anestesiólogo se acercó a mí y me dijo a sí mismo me dice am sorry tengo que usar este lado tengo que usar esta vena acá porque tu venita de tu mano son muy pequeñitas o sea en otra palabra mis venas no son buenas son chiquititas son finitas y pues yo recuerdo que le pregunté le dijo doctor usted tiene que hacer eso porque aquí mire eso eso realmente eso da un miedo que le metan una aguja por ahí imagínese está la yugular interna y está en la arteria carotidias y todo eso y si me dio un poco de miedo ahí me dio miedo pero recuerdo que le pregunté al doctor y le dije doctor y usted tiene que hacer eso y me dice tengo que salvarte la vida cuando el doctor me dijo eso que me tiene que salvar la vida yo me quedé tranquilita que no tenía opciones para hacerlo que iban a hacer tenía que hacérmelo ahí porque estábamos hablando de una operación de una ocho horas mínimo si no habían complicaciones estamos hablando de esas ocho horas y después de eso tenía que recuperarme y la recuperación entre una cosa y otra mientras me llevaban al cuarto donde ya me iba a quedar por la noche para observación ahí se fueron más o menos como una 12 horas entre cirugía y recuperación entonces prácticamente a mí se me fue el miedo por decirlo así le puedo decir es como yo sentí como si el mismo dios como si envió como allí como como su fuerza no puedo describirlo recuerdo que el doctor que estaba al lado mío el doctor anestesiólogo no recuerdo su cara no recuerdo su cara solo recuerdo como si yo fuera como si vi algo como una luz como algo brillante como algo espectacular no se lo puedo describir mire recuerdo la cara de mí de mis cirujanos en el rayo él estaba al lado mío estaba en el lado izquierdo recuerdo la cara del doctor calva mi cirujano plástico estaba al lado derecho recuerdo varios personal enfermeros y mucha mucho personal que me asistieron que me ayudaron en aquella cirugía pero el anestesiólogo no me acuerdo de él no su cara no me la puedo recordar y recuerdo que él vino y me dijo yo soy su anestesiólogo pero su rostro no lo puedo ver lo que yo vi fue como una luz brillante y mucho más cuando cuando ese doctor se colocó en el lado izquierdo de la camilla estaba así mismo como yo estoy sentada ahora mismo es la camilla aquí están los médicos que me van a operar y el anestesiólogo estaba en este lado cuando el doctor me clavó la aguja y yo no sentí como un dolor extraordinario y nada de eso si me dolió el pillón si me dolió y recuerdo cuando le pregunté y usted tiene que hacer doctor usted tiene que hacer eso dice tengo que salvarte la vida la cosa es yo no sé si fue el doctor que dijo eso o si fue el mismo dios que envió un ángel para que yo escuchara esa palabra no lo sé lo que sí le puedo decir es que el miedo se fue el miedo se fue yo no soy yo yo me fui allí a este sitio a esa cirugía con esto en mi cabeza dios mío si tú me ha dado la vida y tú me ha dado todo este tiempo todo el soporte me ha provisto todas las cosas que tú me ha provisto a través de todos los años mire con los cinco hijos que tengo criando mis hijos con situaciones difíciles que tuvo en otro tiempo dijo si tú me ha provisto todo este tiempo y siempre me ha salvado siempre me ha ayudado ahora con mucho más razón yo confío en ti digo dios mío si es tu voluntad que yo viva pues yo quiero que así sea y si y si y si no es de vivir aún así estoy muy agradecida estoy súper agradecida de todo este tiempo de todo este privilegio que me ha dado hasta ahora para sobrevivir para llegar hasta aquí hasta donde llegado y con esa mentalidad con esa mentalidad y con esos pensamientos que yo tenía así fue como yo entré a ese hospital y más aún en ese momento precisamente que la que me iba a poner la inyección mire aquí porque a pesar de todo que yo estudié la medicina y todo yo personalmente no sabía que a una persona le podían poner una inyección o sea ponerle un ibi para para suplirle por ahí el suero y los medicamentos durante una cirugía yo no sabía eso yo aprendí eso en ese momento pero otra vez lo más lo más impresionante para mí es no recuerdo el el anestesiólogo lo que sí recuerdo de la palabra y recuerdo esa luz que yo vi ahí para mí que fue un ángel de dios algo algo que vino yo no soy porque no puedo describirlo lo que sí es que el miedo desapareció de mí no tenía miedo lo que sí yo le pedí a dios en ese momento mirando mi hijo que estaba sentado como en una en una esquinita estaba en la pre cirugía él estuvo conmigo amor él estuvo conmigo ahí hasta que me llevaron a la cirugía y yo recuerdo que yo lo miraba su carita y yo le pedí a dios yo le decía dios mío dale fuerzas a mi hijo protegele su mente protegele su corazón cualquiera que sea el auto con lo que lo que venga de esta cirugía si es que vivo si es que muero por favor dámelo la fuerza a él para que él sobreviva para que pueda soportar lo que sea el resultado de esta cirugía eso sí le pedí a dios y le pedí por él y pues en un momento recuerdo que el cirujano plástico le agradezco el doctor calva ese doctor se acercó a mi hijo y le dijo mira voy a llevarte allí para que espere a tu mamá y cuando cuando ya hemos terminado yo mismo te voy a avisar mire gracias al doctor calva por hacer eso porque eso me dio a mí mira como tranquilidad como ves como que yo no estaba sola porque vi como realmente la cooperación de aquel personal vi como la mano de dios allí entonces otra vez que yo estaba mirando que el miedo cualquiera que fuera el miedo que yo tenía el miedo de morir desapareció el miedo de 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 cualquier cosa otra que pudiera pasar mire no me pasó en ningún momento si podía quedar en una condición que no me pueda parar esto no no todo eso desapareció inclusive hasta mi propio hijo que yo hice la la oración en silencio como yo lo hice hice hasta eso todo y dios me le dio la fuerza y el resultado fue maravilloso porque recuerdo estaba en recuperación después de la cirugía yo estaba en recuperación y yo no estaba respirando bien y yo estaba y yo estaba respirando de una forma que era difícil y recuerdo las enfermeras que decían y no está respirando no está respirando y yo estaba y me me daban como algo como para que yo tratara como de de no sé si era un aparato que yo tenía que asoplar a lo mejor probablemente para que los pulmones ves pero finalmente pues me pusieron como oxígeno o algo pero no supe más después que me pusieron al oxígeno en otra palabra no lo sé si estuve posiblemente al borde de la muerte y no soy en ese momento porque de ahí sí que me olvidé ahí no supe más después de eso que estaba como como desesperada que no podía respirar y las enfermeras y luego los el personal que estaba allí y no abrir y no abrir y todo eso pues prácticamente me fui me fui y cuando volví a despertar otra vez desperté con un dolor horrible mire con un dolor porque era tan grande que tuvieron que inyectarme ahí morfina acuérdense me habían retirado los dos senos y son dos órganos grandes de mi cuerpo y una cirugía tan larga yo no podía mire el dolor me inyectaron morfina cuando yo desperté de aquello mire así como yo tengo la mano yo no podía llevar la mano yo la tenía más abajo pero voy a levantar un poquito para que usted vea yo hacía esto así para asegurarme que yo podía mover siquiera mis manos o sea fue una cirugía mayor una cirugía de vida o muerte b entonces yo le doy gracias a dios porque en esos momentos lo menos que yo pensé es que me voy a morir no eso es lo menos que yo pensé entonces más aún después de todo eso cuando ya me llevan a mi cuarto que yo estoy en en el cuarto donde me voy a quedar cuando yo logré despertar yo le pregunté a una enfermera yo le dijo y mi hijo entonces me dice a yo yo lo voy a buscar entonces la enfermera decidió ir a buscarlo pero por supuesto le agradezco al doctor calva que es mi cirujano plástico ya él le había avisado al doctor caldo al ya él le había avisado doctor calva le había avisado ya a mi hijo que yo había salido de la cirugía que había salido bien lo cual fue una bendición para que mi hijo estuviera calmado estuviera tranquilo y eso pero sería más o menos como las siete y media probablemente las ocho de la noche y todavía yo no había visto mi hijo yo sé que yo desperté en el cuarto desde el struggling que yo tenía en el en la en observación y recuperación que me fui por un momento entonces luego o por cualquier tiempo que me fuera no lo sé cuánto pero si regresé me llevaron al cuarto donde yo estaba y en ese cuarto pues a que era ya la habitación para quedarme para pasarme ahí en observación la noche y el día siguiente pues ahí cuando desperté pues ya tenía el oxígeno después me lo removieron agradezco a dios que vi ahí una enfermera no sé si era una enfermera otra vez quizá era un ángel no lo sé porque era una señora pequeñita yo pensaba a veces si sería mi abuela o quien era no lo sé pero si le doy gracias a dios de gracias gracias yo va a dios todopoderoso y a jesucristo que aquella señora venía a verme constantemente las enfermeras vestidas de blanco venían y los enfermeros también y me miraban por la cámara y todo pero aquella señora venía más a menudo y recuerdo era tan chiquita y ella me decía yo no te puedo dejar no 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 te puedo dejar y la señora venía y pues cuando me trajeron la cena lo que menos yo quería ver mira comida ni nada de eso no no tenía deseo de comer nada el anestesia todo eso me cerró completamente el estómago entonces aquella señora pequeñita no recuerdo su nombre realmente no sé si sería es realmente puede ser que sea una persona real pero yo lo que sí sé que ya venía y venía constantemente cada 15 20 minutos ahí estaba la señora y venía y me dice no 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 tengo que cuidar de ti y me daba como trataba de ponerme como una cucharita pequeñita en la boca como para que yo comenzara a aprobar otra vez como comida y otras cosas y hasta fue como la cafetería desde el hospital y eso para buscar quizá algo más sencillo como una sopita porque la cena que me trajeron el tipo de cena no pasé mire nada quizá tomé un poquito de agua la señora me dio un poquito de gelatina y cosas así y pues le doy gracias a dios porque esa ayuda que tuve a través de esa de esa señora eso fue espectacular pero le voy a decir que todo ese tiempo que tuve ahí en ese cuarto no tuve miedo ni una sola vez absolutamente y más aún tenía también como en mis pies en mi pierna eran como unos era como algo que me daba masaje como probablemente para mantener la circulación para que no tuviera coágulos o algo así por el estilo y yo tenía eso mire y no sé cómo le hice pero después de no poder mover ni la mano ni nada de eso pude con mi propio cuerpo pero no usé la mano ni los brazos ni nada de eso pero usé mi pierna y pude como sentarme de allí si utilice el control de la cama si eso sí recuerdo tenía como como probablemente un pain reliever system es un es un tipo de de sistema para para ayudar con el dolor que eso me ayudó muchísimo yo nunca tuve como un dolor pero si tuve dolor hasta el punto que cada cierto tiempo me estaban dando morfina y también me daban a antibiótico en un momento le pedí que me dieran también robutosín que me imagino después de haberme entubado por tanto tiempo yo tenía como la garganta y eso pero si le doy gracias a dios porque yo no tenía miedo entonces después de eso pude ir al baño con mi propio esfuerzo los enfermeros de este hospital se quedaron mire con la boca abierta yo recuerdo por la cama dijeron pero mire ese paciente como se está parando y vinieron rápido no pida por ayuda y esto el otro pero ya ya yo me había parado y yo había ido o sea yo siento que dios me estaba dando la fuerza para hacer aquello que yo estaba haciendo o sea yo puedo decirle a usted que lo que se llama miedo desapareció de mí y pues si usted usted está pasando por eso o probablemente usted tiene que ir a una cirugía de esta categoría agárrese de dios agárrese de dios tenga fe en dios que dios no le va a dejar sus ángeles y jesucristo van a estar ahí para ayudar lo que tiene que hacer es probar entregar en la situación a dios y él va a dirigir todo él va a permitir que todo salga bien porque así fue mi caso y es así como yo dejé el miedo anteriormente yo no podía mire vivir sola no podía dormir sola y ahora yo duermo solita y ahora yo vivo solita y sobreviví a esa situación entonces después de un cáncer que son palabras mayúsculas yo puedo decirle que yo vencí el miedo el miedo desapareció de mí y el miedo puede desaparecer de usted también bien le agradezco si usted es tan amable si usted se suscribe a mi canal si aún no lo ha hecho regálame un buen like de su comentario en la parte de abajo si usted ha tenido experiencia como esta y ponga sus notificaciones on para que pueda ver otro vídeo yo no soy cada vez que tengo un vídeo nuevo así lo puede ver y también puede chequear otro vídeo que tengo bueno le deseo una feliz tarde y que dios me lo bendiga siempre